Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, comenzamos con la siguiente charla. Análisis de la evolución del aprendizaje y uso de TDD. Va a ser en español como ya se habrán dado. Bien, acerca de esta charla. Esto fue mi tesis de licenciatura presentada este año con un tal Hernán Wilkinson. Anda por acá. El informe lo pueden consultar en esta URL que les estoy dejando. Y cuál fue el objetivo de este trabajo. Fue cómo evoluciona la gente en el aprendizaje y uso de la técnica de TDD en el contexto de la materia de ingeniería de software 1 de esta casa de estudios. Bien, ¿cuál fue la importancia de este trabajo? Obtener información que sirva como referencia histórica para reflexionar sobre la forma en la que se enseña TDD. Y qué hipótesis teníamos cuando arrancamos. Que los alumnos mejoran la aplicación de TDD a medida que se avanza en la ejercitación propuesta por la materia. O sea, se comienza aplicando TDD más o menos de forma mejorable y a medida que va madurando la técnica va mejorando y bueno, se va aplicando mejor. Un poco acerca de mí. Mi nombre es Gerardo Fuentes. Soy licenciado en ciencias de la computación. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Y soy desarrollador de software en la industria desde 2008. Algunos de mis intereses de bits, la enseñanza de la programación, me interesan también las arquitecturas de software, machine learning, programación de videojuegos, entre otros. Mis otros intereses, bueno, ahí tienen las imágenes, imagínenselos. Lo único que voy a aclarar es que eso rojo de ahí no es una pelota de ningún deporte. No. De ahí de quinta. Bien. Bueno, vamos directamente con el análisis. ¿Qué fue lo que analizamos? Dos cuatrimestres, sí. Segundo cuatrimestre de 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Valga la aclaración, son cuatrimestres de pandemia, sí. Con lo cual la didáctica fue un poco distinta. Analizamos ejercicios resueltos en grupos de dos personas, sí. Más un parcial, obviamente, individual. Los ejercicios tienen distintos objetivos y los que analizamos. Y tratan de los distintos contenidos de la materia, sí. Pero, bueno, obviamente en todo se aplica la técnica de TDD. También hay ejercicios autocontenidos y otros que son una continuación de uno anterior, sí. No voy a entrar en detalle de qué fue lo que se analiza en cada ejercicio, qué es lo que se ejercita. Solamente esto de que hay uno que es una parte de otro, sí, una continuación de otro. Bueno, ¿cómo se armó el análisis? A través de la herramienta TDD Guru, desarrollada en Quiz Smalltalk, por Matías Dinota en su tesis TDD Guru, una herramienta para el aprendizaje de TDD en Smalltalk en el 2020, sí. El trabajo realizado fue modificar un poco esa herramienta para poder levantar los datos. Y con eso elaboramos indicadores, sí, o sea, calculamos porcentajes, promedios, correlaciones, y elaboramos gráficos para poder visualizar y reflexionar acerca de las mediciones que obtuvimos. Bien, la idea fue ir de lo general a lo particular. Bueno, también analizamos, realizamos una encuesta a los alumnos para acotejar acerca de los resultados obtenidos y lo que decían los alumnos, no la percepción propia de los alumnos. Bueno, ¿qué cosas obtuvimos del análisis? Sí, ya para ir arrancando, dificultades, sí, contextos en los cuales se complica la aplicación de TDD, puntos positivos, o sea, cosas buenas detectadas que favorecen la aplicación de TDD, sugerencias para favorecer el aprendizaje de TDD y hallazgos generales, o sea, cosas interesantes que no necesariamente están encasilladas en alguno de lo anterior. Entonces, bueno, en la charla yo lo que les voy a hacer es contar una cosa interesante detectada y después les voy a dar la evidencia de por qué pasa eso, sí, que es lo que lo sustenta. Bueno, vamos con lo primero, entonces. Esto es una dificultad, que es aplicar TDD en ejercicios que son continuación de otros. ¿Qué pasó acá? Se detectó un decremento en la aplicación de TDD en los ejercicios que continuaban otros, en estas segundas partes de un ejercicio. El contexto de una segunda parte es el refactoring, o sea, yo tengo que tomar el ejercicio en la primer parte, modificarlo, sí, para cumplir con las consignas que están pidiendo. Evidencia de esto, bueno, este es un indicador que es el promedio general de aplicación de TDD por ejercicio, en ambos cuatrimestres analizados. Lo que queremos resaltar acá es que simplemente del azul al rojo, o sea, de la parte 1 a la parte 2, hay un decremento, del amarillo al verde, que es otro ejercicio, sí, hay un decremento también, y lo mismo ocurre con el primer cuatrimestre de 2021, sí, que es el segundo cuatrimestre analizado. Esta es una primera evidencia, sí, metimos en una bolsa todos los promedios de aplicación de TDD, de todos los grupos, y salió esto. Otra evidencia más, bueno, este es un indicador, es sencillo, un grupo de un ejercicio a otro puede mejorar o empeorar su aplicación de TDD, sí, y ese mejoramiento o empeoramiento puede ser mucho o poco, sí. Entonces acá simplemente contamos, contamos cuánto subieron mucho, cuánto bajaron, subieron poco, bajaron poco, o bajaron mucho, sí. Mucho o poco es un valor empírico, sí, vimos que a partir de ahí cambiaba, simplemente eso. Y bueno, lo que salta a simple vista, sí, en aranja es malo, la tendencia es a empeorar, sí, a empeorar la aplicación de TDD en una segunda parte, sí. Esto es, bueno, más evidencia que refuerza lo anterior. Bueno, reflexionando sobre lo que acabamos de ver. Es bueno ejercitar el refactoring, modificar el modelo preservándolo funcionando, pero trajo complicaciones al momento de aplicar la técnica de TDD, sí. Las segundas partes en los ejercicios, como aclaración, fueron un poco más complejas y el refactoring fue complicado de aplicar en este caso. Y bueno, como se puede concluir acá, la complejidad del ejercicio impacta en la aplicación de TDD. Bueno, vamos con un hallazgo general. Dentro de las mediciones se detectaron algunos casos donde directamente no hubo aplicación de TDD, sí. Y ahora vamos a ver algunos indicadores donde se puede ver que esa aplicación de TDD puede ser en general mejor. Bueno, este indicador es el de tiempo en los estados de TDD Guru, sí. TDD Guru es esta herramienta que les comenté anteriormente que me mide cómo voy aplicando TDD. Esto es para el caso de los ejercicios. Y esto simplemente es sumar la cantidad de tiempo en los estados de TDD Guru, sí. No son necesariamente uno a uno con los pasos de TDD. Bueno, lo que salta a la vista es que el estado not doing TDD, si se llega a leer bien, el que está más arriba de todos, es el que le está ganando a todos, sí, en cuanto a tiempo. Entonces, bueno, esto claramente lo muestra. Lo mismo ocurre con el caso de los parciales, sí. Hicimos el mismo análisis en ejercicios imparciales y también salta lo mismo. Bueno, caramba, ¿no? Es un panorama muy amigable, ¿no? Claro, sí. Quizás hubiera sido mejor, no sé, hacer un refactoring. O sea, que mi tema haya sido un refactoring que ayuda siempre a la comunidad. Y bueno, Hernán me pasó esto y se llevó esta sorpresa. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para mejorar la aplicación de TDD? Cosas que detectamos en este trabajo. Habíamos hecho una encuesta, sí. La encuesta lo que dice es que hay muy poco uso de la herramienta TDD Guru. Actualmente es bajo a muy bajo. La herramienta TDD Guru, pruébenla, está buenísima. Me permite a mí autoverificarme cómo voy haciendo TDD, ¿sí? Recuerdo, no le hice yo, ¿sí? Pero pruébenla porque la verdad está muy interesante. Y me probé el feedback de cómo voy haciendo TDD, ¿sí? Así que, bueno, esa es una primera sugerencia. Motivar a los alumnos a que usen la herramienta como para mejorar la aplicación de TDD. Porque realmente funciona. Bien, otra sugerencia que detectamos. Teníamos un montón de datos, ¿sí? Muchas tablas. Esto es un extracto solamente. Pero había muchísimos datos, muchísimas tablas. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Hay relación entre cada una de estas cosas que va a estos valores que hay acá? Bueno, para eso usamos el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Sin ánimo de entrar en el detalle matemático, pero de alguna forma me mide la correlación de dos variables. ¿Sí? Si el número está más cercano a uno, esas dos variables son de correlación positiva. ¿Sí? O sea, sube uno, sube la otra, baja uno, baja la otra. ¿Sí? Y esto fue lo que surgió. Bueno, para el segundo cuatrimestre de 2020, la aplicación de TDD en los ejercicios y la nota del parcial tiene un 0,306 de correlación. No son valores demasiado altos, ¿sí? Pero es algo y algo es mejor que nada. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que si yo aplico mejor TDD en los ejercicios, voy a obtener una mejor nota en el parcial. ¿Sí? O sea, TDD me está trayendo un beneficio académico. Esto, al momento de iniciar el cuatrimestre, puede ser un motivador interesante para los alumnos, ¿sí? Como para que apliquen la técnica. Y para el primer cuatrimestre del 2021, no se obtuvo lo mismo, pero algo similar. La aplicación de TDD en el parcial y la nota del parcial tienen esa correlación, sí, un 0,253. Y la aplicación de TDD en el parcial, junto con la aplicación de TDD en los ejercicios, tiene un 0,246. ¿Sí? Si hacemos la cadenita con lo anterior, si aplico mejor TDD en los ejercicios, voy a aplicar mejor TDD en el parcial y voy a obtener una mejor nota en el parcial, ¿sí? Entonces, de vuelta, TDD me está trayendo un beneficio académico. Esto es algo interesante como para motivar a la gente a que lo use. Bueno, vamos con otro hallazgo interesante. Y este es muy importante porque responde a la hipótesis del trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ejercicios distintos, contextos distintos. Más el contexto del examen, que era, bueno, también bastante más distinto porque había tiempo. Y la aplicación de TDD fue mejor o peor según ese contexto, ¿sí? Ya les adelanto, no se pudo obtener ese patrón de mejora. Vamos con evidencia de esto. Este es otro indicador que hicimos, que es la medición de ciclos de TDD, ¿sí? Que en uno de los papers analizados de Hakan, lo que planteaba era que los ciclos de TDD tienen que ser muchos y cortos en tiempo, ¿sí? Bueno, ese comportamiento se está viendo un poco acá, más allá de que hay uno que otro pico ahí, pero puede ser por un tema del refactor, NI o alguna otra tarea no relacionada con TDD, pero se ve bastante saludable. Esto fue analizado para un grupo, ¿sí? Y para otro grupo, bueno, se ve un poco peor, ¿sí? Acá les estoy mostrando dos ejemplos, pero teníamos cosas variadas entre esto y esto, ¿sí? Con lo cual no se pudo detectar nuevamente un patrón de mejora. Este otro indicador es más sencillo aún. Agarramos grupos y acá a uno de esos grupos le medimos el porcentaje de aplicación de TDD por grupo y por ejercicio. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que no estamos viendo? De vuelta, no se puede ver un patrón de mejora, ¿sí? No se puede ver que se comienza más o menos mejorable y se termina más o menos bien, ¿sí? Lo mismo ocurre para el primer cuatrimestre de 2021, sí, el segundo cuatrimestre analizado. Nuevamente, les estoy mostrando algunos gráficos, pero teníamos cosas así, teníamos bastantes cosas así. Bueno, reflexiones. Primero y principal, no se cumple la hipótesis del trabajo. Pero bueno, al ser un concepto de un aprendizaje, los alumnos aplican la técnica de distinta manera en los distintos contextos, ¿sí? Falta aún madurar la técnica. Una posible explicación de esto es que un cuatrimestre no alcanza para que la técnica sea madurada del todo, ¿sí? Y se puede aplicar en cualquier contexto, ¿sí? Bueno, vamos con algo interesante que detectamos acá, que es la influencia del tiempo en el trabajo. Este indicador es el de tiempo, ¿sí? En los estados de TD de Guru, y para el caso del parcial y para el caso de los ejercicios. Lo que se puede ver en el parcial es que el estado red le gana al estado refactor, ¿sí? En cuanto a tiempo. Lo que dice, esos números representan tiempo. Y en el caso de los ejercicios es al revés. Si el estado refactor le gana al estado red. Esto en cuanto a TD, ¿qué significaría? Bueno, si yo estoy en el estado red, estoy haciendo pasar mis tests, ¿sí? O sea, falló el test, lo estoy haciendo pasar. Y en el estado refactor, bueno, estoy aplicando polimorfismo, sacando código repetido, sacando if, ¿sí? Distintas cosas. Con lo cual, ¿qué ocurre en el caso del parcial? Bueno, tengo tiempo, ¿sí? Tengo la presión del tiempo. En el caso de los ejercicios, no. ¿Sí? Y el hijo, se elige, en realidad, ponerle el tiempo a hacer pasar, en el caso del parcial, el test, ¿sí? Que mi modelo funcione por sobre refactorizarlo, ¿sí? Por sobre que más prolijo y, bueno, demás cosas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el primer cuatrimestre de 2021, ¿sí? Bueno, quizás es un poco obvio, ¿no? Pero cuando Ken Beck desarrolló su técnica de TD, lo hizo pensando en hacer una técnica para desarrollar software. ¿Sí? No, quizás para demostrar estas cosas. Nos pareció muy interesante mostrarlo porque, bueno, se usó el modelo de TD para otra cosa. Bueno, vamos con otras dificultades detectadas. Esto es parte de la encuesta, obviamente. Lo que dice es, ¿qué paso te parece más difícil de aplicar? Gana con 45% a hacer la implementación más simple para que el test pase. ¿Sí? Esto es un poco preocupante porque esto es, bueno, como central, ¿no? En TD. Le sigue empezar escribiendo un test antes del modelo. ¿Sí? Quizás esto, una posible explicación, puede ser por una cuestión cultural. ¿Sí? La gente capaz que viene en la cabeza con la metodología test last. ¿Sí? O sea, desarrollo mi modelo y después lo pruebo. Le sigue refactorizar. ¿Sí? Bueno, quizás refactorizar puede ser difícil. Por ahí no se me ocurre cómo aplicar polimorfismo, cómo sacar código repetido. Quizás me trago con eso. Y, por último, escribir un test que falle, ahí perdido con el 1,6%. Bueno, esto último es bueno, ¿no? Porque escribir un test que falle es el primer paso de TDD y, bueno, el primer paso no está presentando dificultades. Así que eso es algo positivo. Bien, cosas positivas. ¿Qué tan útil te parece que fue TDD en cuanto a encontrar errores, situaciones que no tuviste en cuenta? La tendencia es entre alta y muy alta. ¿Qué tan útil fue TDD en el momento de realizar cambios en el código y preservar el modelo funcionando? La tendencia es entre muy alta y alta. ¿Y qué tan útil fue TDD en general? La tendencia también tiende a ser entre alta y muy alta. ¿Sí? Con lo cual, bueno, esto es muy interesante. Hay una buena adherencia de TDD. Podemos seguir enseñando, ¿no? Buenísimo. Bueno, la última cosa interesante que detectamos acá, que es el uso de TDD en lo laboral y lo académico. La pregunta es si usarías TDD para desarrollos laborales. Bueno, ganar el sí, el quizás, con 63,3% y 30%. Pero la misma pregunta aplicada a otras materias de la facultad, si usarías TDD para otra materia de la facultad. Bueno, también gana el sí, el quizás, pero hay un porcentaje bastante alto del no. Bueno, a diferencia de lo anterior. Entonces, bueno, este trabajo está dejando planteada esa pregunta. ¿Qué ocurre con los alumnos que no ven viable para aplicar TDD en otras materias de la facultad? ¿Sí? O sea, capaz que acá hay un no rotundo, ¿sí? Y acá hay un... bueno, el no es bastante bajo. Esa pregunta queda para otro tesista. Bueno, resumiendo un poco. Se detectó y se midió la aplicación de TDD, pero no se pudo hallar un patrón de mejora a lo largo del tiempo. Debido a que cambian muchas cosas y hay contextos muy distintos. ¿Sí? Esta idea de que los alumnos no logran aplicar TDD en cualquier contexto que se les plantea. Bueno, detectamos la principal dificultad, ¿sí? Que extender un modelo ya desarrollado es un contexto donde se dificultó aplicar TDD. ¿Sí? Refactoring trae complicaciones en la aplicación de TDD. Bueno, algo no muy agradable, que la aplicación de TDD es en general mejorable. ¿Sí? Pero dimos algunas sugerencias para mejorar la aplicación de TDD. TDD, que es el uso de TDD URU, ¿sí? Muy buena herramienta. Y las correlaciones, ¿sí? Estos beneficios académicos que me puede llegar a traer la aplicación de la técnica. Bueno, y algo interesante que vimos también fue que la influencia del tiempo en la manera de trabajar. ¿Sí? Esto del ready refactor. ¿A qué se le pone el foco según el contexto? Si estoy en un parcial o si estoy en los ejercicios. Una sugerencia quizá puede ser dar más tiempo en los parciales. Quizás todo el día. O sea, no que el parcial dure todo el día, sino que el que lo necesita lo pueda tener. ¿Sí? Y, por último, algo positivo es que los alumnos se encuentran TDD útil en general y puntualmente para algunas cosas. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? 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 No lo puedo contener. Yo te quería, más que preguntar, hay una desviación de un consejo metodológico que vos estás... Me asustó la torta la primera mitad que decía, escribir lo más simple. Y eso le cuesta a casi todo el mundo en la industria. Pero acá en la academia, en una materia de tercer año, donde ya vienen de otras materias, donde le dicen en general, no escribas lo más simple, me imagino que es un número que está un poco sesgado. Habría que hacer el estudio en carreras universitarias donde esto se vea más al principio de la carrera. Creo que es un sesgo que tiene más que ver con la formación de esta universidad en particular, que no se da tantísimo en la industria. Es difícil escribir este simple, pero no es un 50%. Sí, quizás ahí en ese caso habría que hacer un estudio más concreto como para peinar un poco más esa cuestión. Para otro tesista. TDD no es el único tema, o sea, no es el objetivo principal de la materia. ¿Tuviste en cuenta eso al momento de hacer este análisis? Sí, sí, sí. Los temas de la materia, bueno, eran un montón, patrones de diseño, polimorfismo, sacar código repetido. Y bueno, la aplicación de la técnica cambió según el ejercicio. O sea, según el ejercicio era más fácil o más difícil. Y si el tema en sí que se estaba viendo era más fácil o más difícil, eso impactó drásticamente en cómo se aplicaba la técnica. Pero sí, de hecho, bueno, algo que se planteó en la defensa de la tesis fue eso. Quizás hacer un análisis con ejercicios que no se vea algo nuevo. O sea, o quizás siempre lo mismo, el mismo patrón de diseño. No sé, estudiemos el composite en N veces, cosa de dejar más limpio el tema y evaluar solo la aplicación de TDD. Pero que sea más monotemático como para que sea más en neto la aplicación de TDD y poder evaluar eso de forma más limpia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Quería consultarte si había mejorado en los estudiantes, o sea, el hecho de aplicar TDD en la materia, había mejorado su autopercepción del aprendizaje. Una dificultad que por ahí veo es que a veces los estudiantes no saben cuánto están aprendiendo. Por ejemplo, hacen el parcial, no saben cómo les va bien. Y que quizás conté, quizás tengan más conciencia de que no les fue bien o no fue mal, pero saben por el hecho de hacer TDD. Bien, de esa forma no lo evaluamos, sí. O sea, quizás ahí hubieras, ahí faltó un poquito de análisis. Quizás faltó encararlo, sí, por ese lado. Lo bueno de la herramienta de TDD Guru es que me permita a mí autoverificarme, a ver cómo estoy haciendo TDD, sí. Y eso ayuda muchísimo, sí, al momento de aplicar la técnica. Pero sí por ahí faltó encarar eso, sí. Faltó encarar ese flanco de análisis. No surgió en ese contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!